Se me está acabando Lo buena que soy Me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero quiero aprender Para mi sin marido Lo malo que has hecho Si llego a ser asesina por ti Bajarás por esto Derechito al infierno Ya me estoy sintiendo También como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo Y de rodillas Besaba en la cruz Y llorando con calmes de mesión Y yo creía Que tú rezabas por mí Y en la misión Que tú me estabas mintiendo Y con estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios Y te manda un castigo Yo voy a rezar Un rosario por ti Pa' que te perdones Ay, lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz Ay, de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo Y de rodillas Besaba en la cruz Y llorando Cantalmes de mesión Y yo creía Que tú rezabas por mí Que yo ni lo pensé Ay, que tú me estabas mintiendo ¡Ay, lo malo que has sido! ¡Gracias!